Y después de tanto silencio sobre qué va a pasar con la cápsula Prime, recibimos esta noticia donde nos dicen que van a extender la cápsula de enero hasta el 16 de febrero. Y la reacción de la gente no se hacía esperar. Todo el mundo está diciendo que, ¿para qué demonios nos pueden extender esta duración de la cápsula? En lugar de decirnos qué va a pasar con las demás cápsulas, si va a seguir o no va a seguir este contrato. Muchos dicen que la cápsula la canjean inmediatamente cuando sale, que no era necesaria una extensión. Y pues sí, todo el mundo estábamos ofendidos porque en realidad esperábamos noticias sobre la cápsula Prime, pero no este tipo de noticias, lo cual es un poco decepcionante. Deberían de decirnos si vamos a continuar recibiéndolas o no. Pero bueno, la cosa está que arde en Twitter. Igual deberías darte una vuelta por allá y decirles lo que tú piensas.